Varias investigaciones científicas han comprobado que el chocolate contiene ciertos compuestos que pueden ayudar a mejorar la salud cardiovascular, así como a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, recientemente se ha generado un debate respecto a si el consumo de chocolate podría provocar aumento de peso en algunas personas. A continuación, vamos a explicarte por qué el chocolate podría engordar y bajo qué circunstancias. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza, hoy te vamos a hablar sobre qué es lo que engorda del chocolate. Hay dos ingredientes principales que hacen que el chocolate engorde, el azúcar y la grasa. El azúcar del chocolate es glucosa, que el cuerpo convierte en energía o almacena como grasa. Por otro lado, la grasa del chocolate proviene de la manteca de cacao, que se compone de un 50% de grasas. Si bien los ácidos grasos que se encuentran en la manteca de cacao generalmente se consideran grasas saludables, debe tenerse en cuenta que aún tienen un alto contenido de calorías y pueden provocar un aumento de peso si se consumen en exceso. Es importante destacar que de acuerdo a un estudio publicado en la revista Informes Actuales sobre la obesidad, encontró que las personas que comían chocolate al menos un día a la semana tenían menos probabilidades de ser obesas que aquellas que comían chocolate menos de una vez a la semana. El estudio también detectó que los comedores de chocolate eran más activos y tenían niveles más bajos de cortisol, una hormona que puede conducir a la obesidad. Lo que evidencia estos hallazgos es que el desencadenante que podría producir el aumento de peso por el consumo de chocolate es la cantidad ingerida por día. Antes de continuar con el desarrollo del contenido recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. Por lo tanto, y, para evitar este tipo de efecto en nuestro cuerpo. A continuación, vamos a proporcionarte algunas recomendaciones para que puedas consumir el chocolate de forma segura y saludable. Primero. Escoja el chocolate con un porcentaje elevado de cacao, el chocolate que contiene un porcentaje elevado de cacao, es decir, más del 70%, es mejor para la salud, ya que contiene menos azúcar y grasa. Segundo. Consuma el chocolate con moderación, aunque el chocolate tiene beneficios para la salud, es importante no excederse. Se recomienda consumir no más de 1 a 2 onzas, es decir, entre 30 a 60 gramos, de chocolate al día. Tercero. Elija el chocolate negro. El chocolate negro contiene más flavonoides que el chocolate blanco o amarillo. Los flavonoides son compuestos antioxidantes que pueden ayudar a mejorar la salud cardiovascular. Cuarto. Elija el chocolate orgánico. El chocolate orgánico no contiene pesticidas o químicos dañinos. Además, el proceso de producción del chocolate orgánico es más respetuoso con el medio ambiente. Recuerda que el chocolate tiene propiedades beneficiosos para la salud, pero también contiene azúcar, grasa y estimulantes que pueden ser perjudiciales si se consume en exceso. Por lo tanto, es importante disfrutar del chocolate con moderación para evitar algunos de sus efectos adversos como la obesidad. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información. Gracias por ver el video.